Decenas de venezolanos reclamaron este viernes ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York ayuda a la comunidad internacional para que se haga respetar la voluntad de un pueblo que ha decidido vivir en libertad. El candidato presidencial de la oposición Edmundo González y la inhabilitada líder opositora María Corina Machado denuncian como fraudulenta la reelección de un tercer mandato de seis años de Nicolás Maduro en los comicios de 28 de julio, quien se resiste a mostrar las actas de conteo de los votos que acredite en su victoria. Hoy clamamos a la comunidad internacional y le exigimos a cada gobierno de la región que reconozca y respete la voluntad de un pueblo que ha decidido vivir en libertad, que ha decidido volver a la democracia y que reclama la paz y la justicia que tantos nos merecemos, dijo Eric Rosso, coordinador de las actividades pro-democracia en algunos estados de Estados Unidos. Los venezolanos eligieron a Edmundo González como nuestro nuevo presidente. La oposición venezolana sostiene que posee copias de más del 80% de las actas y que González Urrutia obtuvo 67% de los sufragios. Ecuador y Costa Rica se sumaron este viernes a Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Perú, que reconocen como ganador a Edmundo González. Algunos manifestantes como Laura Bolívar denunciaron la persecución del régimen de Maduro a los opositores y las detenciones arbitrarias y los desaparecidos. Todo ello para reforzar un régimen que lleva más de 26 años en el poder y al que le demostramos el 28 de julio que no lo queremos más. Por favor no nos dejen solos, imploró Bolívar a la comunidad internacional encarnada por Naciones Unidas. No tienen que ser venezolanos para unirse a esta causa.